Las dos empresas que aspiraban a brindar el servicio para la planta de oxígeno en Santa Cruz, lamentablemente no cumplieron con los requisitos. Después del proceso de selección en el cual 23 empresas presentaron su solicitud para poder, junto con la alcaldía cruceña, brindar una planta de oxígeno para la ciudad de Santa Cruz, las dos que quedaron preseleccionadas, lastimosamente una no cumplió el requisito técnico que solicitaba la alcaldía y la otra no cumplía con los requisitos legales, lo cual ha hecho que lastimosamente este proyecto se declarara desierto. Lastimosamente, y esto tiene un proceso administrativo que tenemos que cumplir, entonces lastimosamente no han cumplido y no podemos nosotros hacer o dar esta actividad para que se haga, si no tenemos las garantías respectivas de que nos van a dar un funcionamiento y que sea algo legalmente establecido. Ahora las autoridades cruceñas han manifestado que para entrar en el proceso de solicitar otra empresa que pueda brindar este servicio, en una compra de emergencia, deben esperar al menos 15 días, que es el tiempo que legalmente necesitan para realizar la misma. Tampoco eran las especificaciones que eran muy complejas de parte del municipio, eran especificaciones que pueden cumplir las plantas, pero el tiempo pues no lo podemos dictaminar nosotros, sí, en emergencia son 15 días que se establecen para una compra directa, por encima de eso no se pudiera considerar una compra de emergencia, ¿no? Entonces, pues lamentablemente la cantidad de oferentes recibidos no cumple con este plazo mínimo, máximo, perdón, establecido por la unidad solicitante. Gracias.